El pasado 14 de julio se realizó en las instalaciones de la institución educativa básica primaria, CDI y área rural las elecciones del nuevo alcalde y consejo infantil. Es de vital importancia estos espacios, ya que se les enseña a tempranar la responsabilidad ciudadana, a desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. También se les permite aprender sobre los problemas de la comunidad y cómo pueden trabajar juntos para solucionarlos. Bueno, contarles que el pasado viernes se realizaron las elecciones de alcalde y consejo infantil. Es un proceso que se viene realizando desde el año pasado. Se pudo realizar tanto en las veredas como en el municipio. Bueno, en las veredas y en el CDI y en los grados de preescolar y primero se hicieron con tarjetón, donde los niños ponían y elegían el candidato favorito. Y de segundo a quinto se realizó virtualmente, por la plataforma que la institución tiene. Se eligieron nueve concejales y se eligió un alcalde. Bueno, el día de hoy se realizó la entrega de los cargos de la alcaldesa y el consejo saliente a los alcalde y al concejal, a los concejales que este año quedan y hasta el próximo año. Ya a partir de eso ya se esperan pues actividades que se van a estar realizando con esto. Contarles también que gracias a esta participación de democracia infantil, pudimos obtener muchísimas cosas en beneficio en la ruralidad del CDI y de primaria. Bueno, agradecemos al Consejo Municipal, a la Administración Municipal, a la institución educativa, a todo el personal y el talento humano del CDI que se vinculan en estas actividades y hacer un llamado para que continuemos apoyando estos procesos que la verdad enriquecen y fortalecen nuestro quehacer como ciudadanos guatapenses.